Sábado de la semana 28 del Tiempo Ordinario, semana 4 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. Dador de luz espléndido, a cuya luz serena, pasada ya la noche, el día se despliega. Mensajero de luz, que de luz se entellea, no es del alba el lucero, eres tú luz de veras. Más brillante que el sol, todo luz y pureza, enciende nuestro pecho, alumbra el alma nuestra. Ven, autor de la vida, pres de la luz paterna, sin cuya gracia el cuerpo se sobresalta y tiembla. A Cristo, Rey piadoso, y al Padre, gloria eterna, y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laúdes sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría y mi júbilo, las obras de tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor! ¡Qué profundos tus designios! El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. Porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados. Pero a mí me das la fuerza de un búfalo y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto y estará lo sano y frondoso para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es bueno tocar para tu nombre, oh Altísimo, y proclamar por la mañana tu misericordia. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Os recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Ensalsaste tu majestad sobre los cielos. De la boca de los niños de pecho, has sacado una alabanza contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies. Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que trazan sendas por las aguas. Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De la boca de los niños de pecho, Señor, has sacado una alabanza. De la segunda carta de Pedro Nosotros, conforme a la promesa del Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los que tiene su morada la santidad. Por eso, carísimos, mientras esperáis estos acontecimientos, procurad con toda diligencia que Él los encuentre en paz, sin mancha e irreprensibles. Considerad esta paciente espera de nuestro Señor como una oportunidad para alcanzar la salud. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Mi lengua recitará tu auxilio, cuando salmó die para ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Te aclamarán mis labios, Señor, cuando salmó die para ti. Del Libro de Ben Sirah La sabiduría hace su propio elogio. En medio de su pueblo se gloría. Abre su boca en la asamblea del Altísimo y se gloría delante de sus huestes. Yo salí de la boca del Altísimo y como niebla cubrí la tierra. Habité en el cielo y puse mi trono sobre columna de nubes. Yo sola recorrí la redondez del cielo y me paseé por la hondura del abismo. Regí las olas del mar y los continentes y todos los pueblos y naciones. Por todas estas partes busqué reposo y una heredad para instalarme. Entonces, el Creador del Universo me dio una orden. El Hacedor estableció el lugar de mi morada. Habita en Jacob, sea Israel tu heredad. Yo fui creada por él desde el principio, desde antes de los siglos y jamás dejaré de existir. En la mansión sagrada, en su presencia, ofrecí el culto y así en Sion me establecí. En la ciudad predilecta me hizo descansar, en Jerusalén recibe mi poder. Eché raíces entre un pueblo glorioso en la porción del Señor en su heredad. Crecí como cedro del Líbano y como ciprés del monte Hermón. Me he elevado como palmera de Engadí y como rosal de Jericó, como gallardo olivo en la llanura y como plátano junto al agua. Exhalé fragancia como el cinamomo y la retama y di aroma como mirra exquisita, como resina perfumada, como el ámbar y el bálsamo, como nube de incienso en el santuario. Yo extendí mis ramas como el teberinto, un ramaje bello y frondoso, como vida hermosa retoñé, haciendo brotar sarmientos floridos y mis flores y frutos son bellos y abundantes. Yo soy la madre del amor hermoso, del temor de Dios, del conocimiento y de la santa esperanza. Yo he sido dada a todos mis hijos desde la eternidad a aquellos que han sido por él designados. Venid a mí los que me amáis y saciaos de mis frutos. Mi nombre es más dulce que la miel y mi herencia mejor que los panales. El que me come tendrá más hambre de mí. El que me bebe tendrá más sed de mí. El que me escucha no fracasará. El que me pone en práctica no llegará a pecar. Todo esto no es otra cosa que el libro de la Alianza del Altísimo, la ley que nos dio Moisés como herencia para la comunidad de Jacob. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Yo, la sabiduría, fui creada por Dios desde el principio, desde antes de los siglos y jamás dejaré de existir. Nadie va al Padre sino por mí. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual del Concilio Vaticano II La compenetración de la ciudad terrestre con la ciudad celeste sólo es perceptible por la fe. Más aún, es el misterio permanente de la historia humana que hasta el día de la plena revelación de la gloria de los hijos de Dios seguirá perturbada por el pecado. La Iglesia persiguiendo la finalidad salvífica que es propia de ella no sólo comunica al hombre la participación en la vida divina sino que también difunde de alguna manera sobre el mundo entero la luz que irradia esta vida divina principalmente sanando y elevando la dignidad de la persona humana afianzando la cohesión de la sociedad y procurando a la actividad cotidiana del hombre un sentido más profundo al impregnarla de una significación más elevada. Así la Iglesia por cada uno de sus miembros y por toda su comunidad cree poder contribuir ampliamente a humanizar cada vez más la familia humana y toda su historia. tanto si ayuda al mundo como si recibe ayuda de él la Iglesia no tiene más que una única finalidad que venga el reino de Dios y que se establezca la salvación de todo el género humano. Por otra parte todo el bien que el pueblo de Dios durante su peregrinación terrena puede procurar a la familia humana procede del hecho de que la Iglesia es el sacramento universal de la salvación manifestando y actualizando al mismo tiempo el misterio del amor de Dios hacia el hombre. Pues el Verbo de Dios por quien todo fue hecho se encarnó a fin de salvar siendo el mismo hombre perfecto a todos los hombres y para hacer que todas las cosas tuviesen a él por cabeza. El Señor es el término de la historia humana el punto hacia el cual convergen los deseos de la historia y de la civilización el centro del género humano el gozo de todos los corazones y la plena satisfacción de todos sus deseos. Él es aquel a quien el Padre resucitó de entre los muertos ensalzó e hizo sentar a su derecha constituyéndolo juez de los vivos y de los muertos. Vivificados y congregados en su espíritu peregrinamos hacia la consumación de la historia humana que corresponde plenamente a su designio de amor hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza las del cielo y las de la tierra. El mismo Señor ha dicho Mira llego enseguida y traigo conmigo mi salario yo daré a cada uno según sus obras yo soy el alfa y la omega el primero y el último el principio y el fin. de la constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la iglesia en el mundo actual del concilio Vaticano II Dios envió su palabra anunciando la paz que traería Jesucristo Jesús es el Señor de todos y en ningún otro se encuentra la salud Él ha sido constituido por Dios Juez de vivos y muertos Jesús es el Señor de todos y en ningún otro se encuentra la salud del Evangelio según San Lucas Os digo que si alguien se declara a mi favor ante los hombres también el Hijo del Hombre se declarará a su favor ante los ángeles de Dios pero si alguien me niega delante de los hombres también será negado delante de los ángeles de Dios a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará cuando os lleven a las sinagogas ante los magistrados y las autoridades no os preocupéis de cómo o con qué os defenderéis o qué diréis porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel mismo momento lo que conviene decir palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús guía nuestros pasos Dios de Israel por el camino de la paz bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén guía nuestros pasos Dios de Israel por el camino de la paz adoremos a Dios que por su hijo ha dado vida y esperanza al mundo y supliquemos le diciendo escúchanos señor señor padre de todos tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo sea alabanza de tu gloria escúchanos señor que vivamos siempre arraigados en la fe esperanza y caridad que tú mismo has infundido en nuestras almas escúchanos señor haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia ti para que respondamos con presteza a tus llamadas escúchanos señor defiéndenos de los engaños y seducciones del mal y presérvanos de todo pecado escúchanos señor contentos por sabernos hijos de Dios digamos a nuestro padre padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios dios todo poderoso y eterno luz esplendente y día sin ocaso al volver a comenzar un nuevo día te pedimos que nos visites con el esplendor de tu luz y disipes así las tinieblas de nuestros pecados por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén que el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén amén amén